¿Quieren que vayas de acá o quieren que vayas de acá? Sí, desde acá. ¿Quieren que vayas por fuera o por dentro? ¿Desde atrás? ¿Qué es usted? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es el fondo? Puede que la gente tenga que verlo hacia arriba. ¿Vale? ¿Cuál es lo que nada más de acá? Sí, ya está listo. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el fondo? No. No queda, dice. Ya verá, ya verá. Es que son muy pocas, ¿quién es esto? ¿Quieres hacer un dibujo? Y con estas poquitas cosas no voy a hacer nada. Tengo que cogerlo desde arriba. A ver, a ver una cosa. No está tan mal, chat. No está tan mal. Ahora compro otro. Compro otro. Ahora son varios conejos. Está horrible. Este no está tan bien. Bien, déjame ver. La puta madre. No quieran ver lo que está pasando, gente. O sea, ¿literar esto? Necesita pintura. ¿Qué? Un poco de imaginación y es un conejo XD. Sí. Ay, coño. Sí. Es un conejo. Son varios conejos. Es como abstractos, chicos. Un poco de imaginación y es un conejo, chicos. Un momento, gente. Voy a ver cómo lo pongo. ¿Dónde? Ah. Voy. La música que suena es para andar en la discoteca con lucecitas bien prendido cara revolviéndose de la risa. Sí. ¿No me decís esto solamente cuando hablo? Genial. ¿Cómo se ve? No se ve ni merga. Oye, por gusto. Por gusto puse las leyes. Para que al final se vean atrás. Y ya. ¿Alguien tiene una silla transparente, por favor? Voy. ¡Gracias!